¿Qué es el informe diario para el día viernes 5 de noviembre de 2021? ¿Qué es el informe diario para el día viernes 5 de noviembre de 2021? Una venta muy marcada que implica tomar precauciones a la hora de colocar operaciones a la baja dado que puede haber algún tipo de modificación en la tendencia bajista actual de la libra por lo menos en las primeras horas de la sesión americana. Por su parte, el dólar yen cotiza 113.77, tendencia lateral de gráfico de 4 horas con soportes en 113.45, 113.20 los mínimos del día 28 de octubre y 112.95. Al alza 113.95, 114.20, 114.40 los máximos del día 1 de este mes con indicadores que comienzan a apuntar al alza pero en un contexto lateral que no sugiere demasiado por lo menos en cuanto a señales importantes en estas horas. En cuanto al dólar canadiense cotiza 1.24.70 ante el dólar y una tendencia alcista de gráfico de 4 horas con objetivos en 1.24.80, 1.25 y 1.25.25. Una línea de tendencia alcista une los últimos mínimos ascendentes y una línea algo más pronunciada, más acelerada, une los últimos mínimos de las últimas dos sesiones justamente para, ahora en traducción de Sol y Compra con una receita que llega al 67%, en tanto momento se mueve por encima de su línea media y todo esto en conjunto anticipa ganancias adicionales para el dólar ante el lunes. En cuanto al dólar peso mexicano cotiza 20.59, tendencia alcista a través de gráficos de 4 horas con objetivos en 20.72 y 20.80, la baja 20.49 y 20.41, dos indicadores con señales ligeramente alcistas todavía sin confirmar señales en esa dirección y al quiebre de 20.64 podría haber un movimiento favorable al dólar ante el peso. En cuanto al dólar australiano cotiza 0.73.75, tendencia bajista de gráfico de 4 horas con una línea de tendencia en esa dirección que une los últimos máximos descendentes y que le da forma a este movimiento con soportes en 0.73.60, 0.73.40 y 0.73.25. Al alza 0.74.10 y 0.74.40, pero los indicadores mantienen señales bajistas en todos los casos, sugiriendo una nueva caída del OCI en la sesión del día de hoy. Los pares cruzados, el euro yen 131.35 con tendencia bajista de gráfico de 4 horas con soportes en las zonas de 131.130.70, al alza 131.75 y 132.05. Una línea también de tendencia bajista une estos últimos máximos descendentes dando este sesgo en esa dirección, que el par y los indicadores se mantienen también en esa dirección, apuntando una nueva caída del euro ante el yen en la sesión del día de hoy. El par libras termina el yen, por su parte, cotiza 153.05, tendencia bajista de gráfico de 4 horas con soportes en 152.55 y 152.10, al alza 153.70.70 y 154.20, con indicadores que, en todos los casos, se manejan con señales claramente bajistas en el corto plazo, sugiriendo una nueva caída de la divisa británica ante el yen. Las materias primas, con el petróleo, hablamos de los futuros de West Texas, cotiza 78 dólares con 85 centavos, y una tendencia bajista de gráfico de 4 horas, el precio superó esta media móvil exponencial de 200 pedidos, para buscar ahora 77.55 los mínimos de la víspera y 76.35. Al alza 79.95, 81.40 y 82.45, con indicadores que se presentan con alguna divergencia ante el momento, y la curva de precios y una sobreventa no del todo marcada, pero que puede estar anticipando en conjunto una recuperación de la materia prima en la sesión americana al quiebre de 80 dólares. Finalmente, la onza de oro cotiza 1.794 dólares con 92 centavos, una tendencia alcista de gráfico de 4 horas sostenida en esta línea, en esa dirección, con objetivos en 1.800 dólares, nivel que rozó esta mañana, 1.806 y 1.813,50 los máximos del día 22 de octubre. La baja línea de tendencia alcista en 1.789, luego 1.781 y 1.774 dólares, con indicadores que, en todos los casos, ofrecen señales alcistas confirmadas, anticipando una nueva ganancia de la onza en las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, y además, un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.